¡Suscríbete! Ha sido por la decisión no inmaterial del Gobierno de la Nación, sino por el aval y la ubicación de los poderes judiciales. Quiero recordar que han sido siete juzgados los que han decretado el ingreso en este centro. No es de recibo que los inmigrantes que llegan a nuestras costas se metan en una cárcel, aunque estén de su uso, es que no es de recibo. Y esta no es la manera de actuar, ni es la manera de actuar antes, ni es la manera de actuar durante. Entonces yo espero que haya más sensibilidad, que se trabaje más la cooperación, como digo, en origen con los propios países para evitar la situación que estamos viendo y que venimos avisando. Gracias por ver el video.